¡Buenas las tengo usted! ¿Quién habla? Elena Hola, chengluda. ¿Cómo andas, Elena? Pues aquí, saludando ¿Qué tienes? Que te escucho así como huaca huaca, como aguitada Ah, no, lo que pasa es que ya tengo mucho tiempo esperando y ya me dolió mi oreja Ah, con razón, pero no te me digas, oiga, la tienes re fe a estas caídas No, fíjate Ay, fíjate Mis orejas no se arrumó Platícame, Elena, ¿a quién le hablamos, mi hija? Mira, este, no sé si te acuerdas que hace un tiempo te llamé y, este, la broma fue para mi hija Que caché a mi esposo bañándose con unos chupetones Híjole, ¿hace cuánto tiempo fue eso? No, pues hace mucho, pero bueno, eso es lo de menos ¿Mucho como cuánto? ¿Mucho como cuánto? Hace como seis, siete meses, algo así ¿Como siete meses? Oye, ¿y qué pasó con esa broma? ¿Qué? ¿Cómo reaccionó tu hija? ¿Cuándo le dijiste que agregue a su papá con unos chupetones? Pues no te acuerdas que se rió, porque, este, no entendía bien la broma, porque pensaba que yo se los había hecho Y se rió, y hasta que la entendió así se quedó y ya no supo ni qué decir Ya, 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 pues la neta no me acuerdo, pero por la tica de mi hora quieres hablar, mira Mira, quiero hablarle a mi nuera A tu nuera, o sea, a la esposa de mi hijo Sí, es la única nuera que tengo ¿Cómo se llama tu nuera? Exacto ¿Y tu hijo? Calienta, está cojo Pero es invierno Ah, cómete Oye, ¿ya te dieron mis besitos o no? Te perdón, Elena Ya, tengo una hermosísima nieta Mira, nada más, con razón estás, te abieras, abuela Sí, pues, precisamente Para que veas cómo, para que veas cómo no me equivoco cuando me dijiste de las orejas Independiente de que ya estás bien ruca, pues imagínate cuántas veces te han agarrado de las orejitas No, nunca Nunca, porque las tengo muy chiquitas ¿Cómo ves? Yo supongo que muchas, ¿no? ¿O no, Elena? No, ninguna, porque las tengo muy chiquitas Bueno, entonces para tu nuera, ¿qué bromita para tu nuera? Ah, mira, le voy a hablar y le voy a decir que si ella me ayuda Como precisamente ya estoy grande Pues no me va, o sea, se va a sacar de onda porque le voy a decir que si ella me ayuda A engañar ¿Económicamente hablas? No, 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 a engañar a mi esposo Ah Oye, eso está bueno, entonces tú sigues teniendo a tu marido Sí, yo tengo a mi marido ¿Cómo se llama tu marido? Paco Oye, ¿y cuánto tiempo llevas casada con Paco? ¿Cuánto tiempo llevas? Vamos a cumplir 39 años Uy, chale, pues ya un buen ratote, ¿no, Elena? Por eso ahí está la broma Ajá, entonces tú le vas a pedir a Pati que te ayude a... A engañar a mi esposo Pero cómo, a ver, platícanos cómo estudiar O sea, le voy a decir que si ella, este, por ejemplo, que venga y que diga que voy a salir con ella Y ya que yo me voy con mi amante Oye, está de pelísimos la broma Pues claro Tú le vas a decir, oye, o sea, ok, le vas a decir, pues de repente que vengas a la casa Ajá Oye, acompáñeme a tal lado Y pues obviamente... Delante de su suegro y entonces ya mi esposo ya cree que me voy con ella Bueno Digamos que sirva de chaperona Que sirva de chaperona De tapadera Oye, ¿y tú qué piensas que te diga tu nuera? Pues no tengo idea porque ella, ella, este, pues me conoce como persona seria, tranquila Ok, pero espérate, no se la lances luego, luego dile, oye, ¿sabes qué? Ah, no, claro Tal vez es algo muy difícil para mí Pero tú sabes, este, yo quiero mucho a Paco, a tu suegro, son cuarenta y seis años Pero... Ah, tres, treinta y nueve Perdón, perdón, tres, no voy a decir, pues todo rutinario Pues cuídeme mucho, pero pues ya más como amigos Y entonces, pues ya hace tiempo conocí a alguien y se me ha ocurrido esto Entiende que soy una mujer madura, pero, pero, pero tengo necesidades Ah, sí, 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 ok ¿Lista? ¿Lista? Sí Marcamos a una Escucha el Panda Show en Sitácuaro, Michoacán, por las seiscientos AM Las bromas en el Panda Show Sí No se me voy a poder mediar No Hola Soy el secretario de la guatrísima Soy el hijo de la chilindrina Bueno Hola, mija Hola ¿Cómo estás? Bien Ay, qué padre ¿Y la niña? Acostada ya Ay, qué bueno Sí, ¿qué pasó? Ay, pues es que quiero platicar contigo ¿De qué? ¿Qué pasó? Pues es que ahí es que no sé cómo decírtelo Pero pues tú sabes que yo no tengo amigas ni nada con quien hablar Las únicas son mis hijas, pero pues la verdad no me atrevo a decirles a ella esta situación que estoy viviendo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? Nada, mi hija No, no es nada malo, sino que este... pues más bien es algo bueno, pero no sé cómo lo tomes y si me puedas hacer un favorisísimo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si puedo, si se lo hago Mira Ay, es que me da pena, hija, pero... Ay, pues sin pena, pues... Pues es que... pues ya sabes que yo te tengo mucha confianza y te quiero mucho y todo por eso me atreví a... Bueno, me voy a atrever a pedirte un favor Mira ¿Qué pasó? Ay, es que... pues ya sabes que... mira, tantos años que tenemos de casados tu suegro y yo y todo Y ya sabes que nos queremos mucho y... y tan es así que pues por eso tenemos tantos años de casados, ¿no? Sí Pero este... pues ya ves que él... pues ya está grande y todo Ajá Y... pues ya es muy rutinario aquí, muy... muy lo... van con lo mismo, ¿no? Ajá Entonces este... fíjate que conocí a una persona ¿Cómo? Sí, a un... a un muchacho, bueno, es más joven que yo, no, no está muchacho, muchacho, pero... pero es más joven que yo, entonces este... y está guapo y es simpatísimo, me hace reír mucho y este... Pero, pues no entiendo, o sea, ¿cómo, cómo? ¿Qué quiere que le ayude? ¿A qué? ¿O qué? Ah, bueno, mira, mira, te explico, mira, por ejemplo, ya ves que como yo siempre estoy aquí en la casa y todo, este... Ajá Yo quiero que cuando yo te avise yo te hablo primero por teléfono a escondidas Y entonces ya yo te aviso tal día, tales horas y tú me haces favor, ahí está el favor Que vengas por mí y que delante de tu suegro me digas, ay, señora, me acompaña a X lugar, ¿no? al banco o a... no sé, a cualquier parte... Y... Ay, no, ¿cómo qué? No, ya, pues es que no... ¿Por qué no? No... ¿Cómo cree que yo le voy a hacer eso a mis suegros? No, ya... No... Pero, pues él no va a salir... Yo no quiero mucho... No, pero no... De todos modos, ¿no? Imagínense... ¿Te enteran y qué... 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 dónde voy a quedar yo? No... 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 No, no... ¿Cómo... Es que andábamos en el súper y que nos perdimos y tú le dices, ah, pues ya es que la perdí, no sé dónde se quedó y yo por eso me vine para la casa o algo así? No, pero si la llegan a cachar y si me llegan a cachar a mí... No... No, yo quiero mucho a mis suegros, no, está usted mal... No, yo le ayudo en todo, pero no, yo le quiero mucho a usted... Pero no, yo le puedo ayudar en todo, menos en eso... Ay, pero no seas así, pues ¿qué tienes? No... Pero, pues es que no somos... No, no... No sé... No sé... Ay, tú sabes que yo siempre me he portado bien y todo, pero oye, pues yo también tengo derecho a... a comerme un postrecito, ¿no? No, pues sí, pero... Pero bueno, ¿qué le parece si hacemos un trueque? ¿De qué, mija? Yo la saco y usted me saca... ¿Cómo? Porque yo también conozco al muchacho... Ay, pues la verdad sí me gusta mucho... No inventes, ¿eh? Sí, pues sí, me gusta mucho y pues me lleva a comer, me invita al cine, pero pues luego no puedo... ¿Entonces tú ya sales con él? Ah, sí, yo sí... ¿Y cómo le haces entonces con la niña? Pues se la dejo a mi mamá... Ah... ¿Y tu mamá sabe para qué se la dejas? No... No, nadie sabe porque si no, pues imagínese... Le dicen a su hijo y... ¿Para qué quiere? ¿La que se me arma? Ay, ahora sí ya me dejaste con la boca abierta... ¿Entonces qué? ¿Se hacemos el trueque o no? No, me estás vacilando... No, la que me va a estar vacilando es usted... Ay, yo cuando vacilo, hija, yo no vacilo... No, pues es que aparte usted ya también ya está grande... Bueno... Bueno... Pues por eso mismo, porque ya estoy grande... Quiero darme el gusto, porque tú sabes que yo me casé muy chiquita... Pues sí, pero pues yo también... Pero es que, híjole, yo no puedo hacerle eso a mi hijo... Imagínate, es mi hijo... Pues yo tampoco podría hacerle eso a mi suegro, oiga... Yo quiero mucho a mi suegro... Pues sí, pero no es lo mismo un suegro que un hijo... No, pues no sé, no... No, yo no se lo voy a hacer a mi suegro... Yo no se lo voy a hacer a mi suegro... Bueno, ¿y tú cuándo ves a ese muchacho? ¿Yo? Pues yo diario lo veo... Ah, diario... Sí... ¿Y en dónde lo ves? Ah, pues por ahí... Por ahí en algunos lugares... No, pues dime para que yo, este... Cite también a este señor ahí... No, porque pues usted le va a decir a su hijo... No, como... Ay, ¿cómo le voy a decir? No... Ya se mojó porque lo ando ahí... Engañando... No... O sea, lo que pasa es que, pues... Este... Imagínate cómo voy a creer... Ay, pues yo también cómo voy a creer... Lo que mi hijo es muy lindo... Y que lo quieres mucho... Y que no sé qué... Ah, no... Sí... Yo lo quiero mucho... Y lo amo... Pero... Pues sí... También de pronto... Así como que... Pues él está muy metido en su trabajo... Y pues yo... Yo es donde quedo... Yo nada más es que estoy ahí con la niña... Pues no se vale... Pero es en serio... Sí... No se enoje... Es en serio... No, pues es que... Es que imagínate cómo... Y usted, ¿a poco no es en serio también? ¿A poco usted sí quiere engañar a mi padre? ¿Tiene así ganas, ganas de engañarlo? Pues... Lo que pasa es que... Ya me aburrió tantos años... Ay, pues imagínese yo... Tantos años también... Ay, todavía te ríes... Ay, pues es que... Muy chistosa... A mí se me hace que... No me estás cotorreando... No... Para nada... ¿Y qué pasa si... Si te enamoras de él de verdad y... Y a poco vas a dejar a mi hijo? Ay, pues quién sabe... Sí, si usted se enamora... Del... Ah, pues yo lo puedo dejar... Porque ya está morruco... ¿Qué tiene? Ay, no... ¿No quiere un jovencito? No, no, no... Ya está morruco... Tu suegro y yo... Ay, ¿a poco va a echar a la basura... Tantos años juntos? No... Es que yo no voy a... Yo no lo voy a dejar... Pero... Pero este... Pero... O sea, es diferente... Porque tú estás joven... Y estás bonita... Y todo... O sea... No se compara... Yo nada más quiero... Este... Comerme un postrecito... Y ya... No... Pues... Pero no... Yo no... Yo no puedo hacer nada... A mi suegro... Oye... No puedo... Bueno... Y si... Y si... Este... Si... Si te acepto... ¿Cuándo... ¿Cuándo sería? Ah... Pues... Mañana... ¿Mañana? ¿A qué hora sabes? Pues... A la hora de la comida... Que es cuando nos vemos... Sí... ¿Pero a qué horas? Porque cada quien come en diferente hora... Ah... Yo como a las 2 de la tarde... Ah... Pues yo también... Ahí está... Pero... Ya ves que le doy de comer a tu suegro... Y luego hasta las 3 se va... Entonces... Pero por si lo veo a las 2... Porque es la hora en que los dos... Pues no le puedes decir que a las 3... No... Porque es la hora en que salimos a comer... Bueno... Y si te alcanzo... Pero... Pues... Pues si estaría también... A ver... Tú tienes donde yo... Yo este... Yo cito a este señor... Y este... Y yo llevo... Pues hay una... Hay una fondita ahí a dos cuadras de mi trabajo... Ajá... Ahí es donde nos vemos... ¿Y a poco te lleva a Fonda? Si quiero que te lleve a un restaurante bueno... No... Pues es que ahí estaba todo oscurito... Y ahí no nos ven... Porque está... Está escondidita la fondita... Mmm... Entonces comen por todos lados... Sí... Ay... Mira... Ni siquiera te proteges... Sí... Y sigues muy contentita... ¿Verdad? Ay... Sí... ¿Y por qué nunca me habías dicho? Ah... Pues porque no... ¿Cómo le iba a decir? Pues es... Es la mamá de mi esposo... Pues sí que tiene... Pero yo te quiero mucho... Y nos tenemos confianza... No... Pues sí... Pero no parece tipo de cosas... Por eso le digo que yo no podría hacerle eso a mi suegro... Pero pues... Si hacemos el trueque... Mmm... Dale... Porque aparte pues mi suegro... Mi suegro... Mi suegro... Usted la quiere mucho... No... Pues ya sé que me quiere mucho... Pero... Pero pues no es muy divertido ya... Pero pues también... Tantos años... Ah... ¿Cómo cree que usted le va a hacer eso a su esposo, no? ¿Eh? ¿Cómo cree que usted le va a hacer eso a su esposo, no? Bueno... Pero mira... Podemos hacer una cosa... Yo te quiero mucho... Y todo... Y tú a mí... Y todos... Siempre nos hemos llevado bien y todo bueno... Entonces... ¿Por qué no... Te propongo... Vamos a hacer con... Este... O sea... Tener nuestro secreto las dos... Y nos platicamos todo... ¿Qué te parece? Pero no... Es que yo no tengo amigas... Yo no tengo a nadie... Yo no... Tú lo sabes... Yo no salgo de aquí... No... Sí, lo sé... Pero no... Yo no puedo guardar este tipo de secreto... Por eso... Pero yo te voy a guardar tu secreto... Y yo... Tú me guardas el mío... ¿Cómo ves? No... Pero es que a mi suegra no le puedo hacer eso... No... Ay... Primero me estás diciendo que hacemos trueque... No... Pero yo lo pensé bien... No... A mi suegra no le puedo hacer eso... No... Él se ha portado muy bien conmigo... Y no... 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 No puedo hacer eso con él... Pues... Si... 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 No... No puedo hacer más... No... Mandar... Entonces... Si no... Si no me quieres tapar... Entonces yo tampoco te voy a tapar... Y le voy a decir lo que me estás diciendo... No... Pero pues... No importa... ¿Cómo no importa? No... Pues no importa... Pero yo sí no... ¿Pero por qué no importa si... Si este... Se va a enojar contigo? Pues sí... Pero pues ya qué hago... Pero no... Yo no... Yo no quiero... Yo no quiero... Ay... Pero qué chistos... Entonces tú sí andas ahí de... De... ¿Verdad? Y yo... ¿Por qué no? No... No... Pero pues aparte usted ya está grande... ¿Qué va a andar haciendo esas cosas? Ay... ¿Cómo crees? Si no estoy... Este... ¿Qué? No... ¿Cómo cree? No... Además... ¿Cuántos años tiene el chango ese? Ah... Tiene 45... No... ¿Y qué tiene que ver que él tenga... Lo que tenga? No... Pues ya está... Para andar haciendo ese tipo de cosas... Ay... Tú pues vas a llegar a grande... Y vas a ver que... De vez en cuando te van a dar ganas... No... Pues ya tendría ahí a mi marido... Pero no... Pero entonces si no me ayudas... Yo le voy a decir... Porque ya ves... Ya me dijiste... Entonces... Yo quise ser buena onda contigo... Y... Y... Este... Entonces yo le voy a decir... Y a ver que... Ay... Pues dígale... O sea qué... Yo lo negaré todo rotundamente... Ay... Pero... Este... Entonces yo voy a investigar todo... Y vas a ver cómo te va a ir... Y yo le voy a decir a mi suegro... Que usted lo quiso engañar... Yo le digo a... A todo... Todo lo que andas haciendo... Y todo... Y lo voy a investigar... Y entonces... Pero no sabe ni quién es... Entonces... No... Y vas a decir... ¿Sabes qué? Le voy a decir primerito... Primerito... Para... ¿Qué le va a decir? Lo primero que le voy a decir... Es le voy a decir... Le voy a decir... Que cómo se oye el panda show... Ay... Toda máquina macuarra... Ja... 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 No, Martín, ella me encartó a mí Pues te digo una cosa Yo pensé en realidad al principio Que sí te había volteado la broma Y todo el rollo, pero pues yo ya lo dudo Yo ya lo dudo Yo lo que quiero saber es si ella está bromeando Yo dije, Pati tiene una habilidad Para voltearle la situación Se la volteó bonito Aparte tú caíste en todo Elena O sea, te olvidaste de la broma Y luego así como que Fíjate lo que me está diciendo Y empezaste a investigar Pero después como que yo noto que Pati Esto, pues, ¿tienes amante, Pati? Sí Oye, Pati Pues yo no sé, pero bueno Elena, ahí está tu nuera Pati, mami, ya dime la verdad En serio, ya te descubrí que es broma Ahora tú dime, ya en serio ¿Es cierto? No, para nada ¿Cómo crees? Ay, quito No, pero yo no le podía hacer eso a mi suegra Hasta crees que te va a decir que sí Pero tú también ya me conoces Y tú sabes que yo no hago esas cosas No, pero pues, ya sé Pero bueno, una camisa al aire ¿Quién sabe si se la quiere echar? No No, no No, 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 no No No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees, Pati? Digo, de menos tu suegra estuviera buena Pero está toda marrana y fea Con tripón Y aparte tiene las orejas chiquitas Sí ¿Sí o no, Elena? Tú me lo dijiste Sí, bien chiquitas Pues así como Pero Pues yo que tú, Elena, sí ponía bien la mirada Y con tu nuera Porque No Yo sé que no haces Ella es una niña linda Pero te clavaste gacho Cuando te la volteó y bien sabroso ¿Cómo no, Pati? Te mandamos un beso, eh Que te vaya muy bien Oye, caray, hasta luego Luego te hablo, Pati Ándale, mija La dejo Dile adiós al panda Ya se va el panda Un cuerpo de champiñón Él es guapo, pachosito y auténtico El único pandita show Él es guapo, pachosito y auténtico El inigualable pandita show Ya es que la perdí No sé dónde se quedó Y yo por eso Me vine para la casa o algo así No, pero si la llegan a cachar Y si me llegan a cachar a mí No No, yo quiero mucho a mi hija Pero no, está usted mal No, yo le ayudo en todo Pero no, yo le quiero mucho a usted Pero no, yo le puedo ayudar en todo Hombre, no se me Ay, pero no seas así ¿Qué tiene? No Ay, tú sabes que yo siempre me he portado bien y todo Pero oye Yo también tengo derecho a comerme un postrecito, ¿no? No, pues sí, pero Pero bueno, ¿qué le parece si hacemos un trueque? ¿De qué, amiga? Yo la saco y usted me saca ¿Cómo? Porque yo también conozco al muchacho Ay, pues la verdad sí me gusta mucho No inventes, ¿eh? Sí, pues sí, me gusta mucho Y pues me lleva a comer Me invita al cine Pero pues luego no puedo ¿Entonces tú ya sales con él? Ah, sí, yo sí ¿Y cómo le haces entonces con la niña? Pues se la dejo a mi mamá Ah, ¿y tu mamá sabe para qué se la dejas? No No, nadie sabe Porque si no, pues imagínese Le dicen a tu hijo Y para qué quiere La que se me arma Ay, ahora sí ya me dejaste Con la boca abierta ¿Entonces qué? ¿Se hacemos el trueque o no? No, me estás vacilando No, la que me ha de estar vacilando es usted Ay, yo cuando vacilo, hija Yo no vacilo No, pues es que aparte Usted ya también ya está grande Bueno Bueno Pues por eso mismo Porque ya estoy grande Quiero darme el gusto Porque tú sabes que yo me casé muy chiquita Pues sí Pero pues yo también Pero es que Híjole Yo no puedo hacerle eso a mi hijo Imagínate Es mi hijo Pues yo tampoco podría hacerle eso a mi suegro Oiga Yo quiero mucho a mi suegro Pues sí, pero no es lo mismo un suegro que un hijo No, pues no sé No No, yo no, yo no se lo voy a hacer a mi suegro Yo no se lo voy a hacer a mi Bueno, ¿y tú cuándo ves a ese muchacho? Yo, yo diario lo veo Ah, diario Sí ¿Y en dónde lo ves? Ah, pues por ahí Por ahí en algunos lugares No, pues dime para que yo Este Siste también a este señor ahí No, porque pues usted le va a decir a su hijo No ¿Cómo le voy a decir? No Ya se enojó Porque lo ando ahí Engañando No O sea Lo que pasa es que Pues este Imagínate ¿Cómo voy a creer? Ah, pues yo también ¿Cómo voy a creer? Tantos años No, que mi hijo es muy lindo Y que lo quieres mucho Y que no sé qué Ah, no Sí Yo lo quiero mucho Y lo amo Pero Pues sí También de pronto Así como que Pues él está muy metido en su trabajo Y pues yo Yo es donde quedo Yo nada más Estoy ahí con la niña Pues no se vale Bueno, pero mira Podemos hacer una cosa Yo te quiero mucho Y todo Y tú a mí Y todos Siempre nos hemos llevado bien Y todo bueno Entonces ¿Por qué no Te propongo Vamos a hacer Con Este O sea Tener nuestro secreto Las dos Y nos platicamos Todo ¿Qué te parece? Pero no Es que yo no tengo amigas Yo no tengo a nadie Tú lo sabes Yo no salgo de aquí No, sí, lo sé Pero no Yo no puedo guardar Este tipo de secreto Por eso Pero yo te voy a guardar Tu secreto Y tú me guardas el mío ¿Cómo ves? No, pero es que A mi suegra No le puedo hacer eso No Ay Primero me estás diciendo Que hacemos trueque No, pero yo lo pensé bien No, a mi suegra No le puedo hacer eso No, él se ha portado muy bien conmigo Y no No, no puedo hacer eso con él No, además No ¿Mandé? Entonces Si no Si no me quieres tapar Entonces yo tampoco Te voy a tapar Y le voy a decir Lo que me estás diciendo No, pero pues No importa ¿Cómo no importa? No Pues no importa Pero yo sí no ¿Pero por qué no importa Si se va a enojar contigo? Pues sí Pero pues ya que hago Pero no Yo no Yo no quiero Yo no quiero Ay, pero qué chistos Entonces tú sí andas ahí de De ¿Verdad? Y yo ¿Por qué no? No, pero pues aparte usted es de esta grande ¿Qué van a andar haciendo esas cosas? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? No, además ¿Cuántos años tiene el chango ese? Ah, tiene 45 No, bebé No ¿Y qué tiene que ver que él tenga lo que tenga? No Pues ya está usted Ya está grande Para andar haciendo ese tipo de cosas Ay, tú pues vas a llegar a grande Y vas a ver que de vez en cuando te van a dar ganas No Pues ya tendré ahí a mi marido Pero no Entonces si no me ayudas yo le voy a decir Porque ya ves Ya me dijiste Entonces yo quise ser buena onda contigo Y Entonces yo le voy a decir Y a ver que Ay, pues dígale No O sea, ¿qué? Yo lo negaré todo rotundamente Ay, pero este Entonces yo voy a investigar todo Y vas a ver cómo te va a ir Ay, yo le voy a decir a mi suegro Que usted lo quiso engañar Yo le digo A todo Todo lo que andas haciendo Y todo Y lo voy a investigar Y entonces Pero no sabe ni quién es Entonces No, y vas a decir ¿Sabes qué? Le voy a decir primerito, primerito Para que le quise ¿Qué le va a decir? Lo primero que le voy a decir Es le voy a decir Que cómo se oye el panda show Ay, sí Toda la máquina macuarra Sópale pati Tu suegra te ensartó No, Martín Ella me ensartó a mí Pues te digo una cosa Ajá Pues yo pensé en realidad Al principio Que sí te había volteado la broma Y todo el rollo Pero pues yo ya lo dudo, ¿eh? Yo ya lo dudo No, pero ahora yo lo que quiero saber Si ella está bromeando O no Yo dije Pati tiene una habilidad Para voltear la situación Se la volteó bonito Pero es en serio Sí No se enoje Es en serio No, pues es que Es que imagínate cómo Y usted, ¿a poco no es en serio también? ¿A poco usted sí quiere engañar a mi padre? ¿Tiene así ganas, ganas de engañarlo? Pues Lo que pasa es que Ya me aburrió tantos años Ay, pues imagínese Yo, tantos años también Ay, todavía te ríes Ay, pues es que Muy chistosa ¿Qué? A mí se me hace que No me estás cotorreando No, para nada ¿Y qué pasa si Si te enamoras de él de verdad Y Y a poco vas a dejar a mi hijo? Ay, pues quién sabe Sí, si usted se enamora Del Hulano ese Yo lo puedo dejar Porque ya está morruco ¿Qué tiene? Ay, no ¿No quiero un jovencito? No, no, no Ya está morruco Tu suegro y yo Ay, ¿a poco va a echar a la basura Tantos años juntos? No Es que yo no voy a Yo no lo voy a dejar Pero Pero este Pero O sea, es diferente Porque tú estás joven Y estás bonita Y todo O sea No se compara Yo nada más quiero Este, comerme un postrecito Y ya No, pues Pero no Yo no puedo hacer Las conmigo Yo no puedo Oye Bueno Y si Y si Este Si si te acepto ¿Cuándo ¿Cuándo sería? Ah, pues mañana ¿Mañana? ¿A qué hora? A ver Pues a la hora de la comida Que es cuando nos vemos Sí, pero ¿a qué hora? Porque cada quien come En diferente hora Ah, yo como a las dos de la tarde Ah, pues yo también Ahí está Pero ya ves que le doy de comer A tu suegro Y luego hasta las tres se va Pero pues yo lo veo a las dos Porque es la hora en que Pues no le puedes decir Que a las tres No Porque es la hora En que salimos a comer Bueno Y si te alcanzo Pero Pues sí Estaría también A ver Tú tienes donde Y yo Yo cito a este señor Y este Y yo llevo Pues hay una Hay una fondita Ahí a dos cuadras De mi trabajo Ajá Ahí es donde nos vemos ¿Y a poco te lleva a fonda? Quiero que te lleve A un restaurante bueno No, pues es que ahí Está todo oscurito Y ahí no nos ven Porque está Está escondidita la fondita Ajá Entonces comen por todos lados Sí Ay, mira ¿Y siquiera te proteges? Sí Y sigues muy contentita ¿Verdad? Ay, yo Sí ¿Y por qué nunca me habías dicho? Ah, pues porque No ¿Cómo le iba a decir? Pues es Es la mamá de mi esposo Pues sí que tiene Pero yo te quiero mucho Y nos tenemos confianza No, pues sí Pero no parece Un tipo de cosas Por eso le digo Que yo no podría hacerle eso A mi suegro Pero pues Si hacemos el trueque Dale Porque aparte pues mi suegro Mi suegro Mi suegro La quiere mucho No, pues ya sé que me quiere mucho Pero Pero pues no es muy divertido ya Pero pues también Tantos años ¿Cómo cree que usted le va a hacer eso a su esposo? ¿Eh? ¿Cómo cree que usted le va a hacer eso a su esposo? ¿Cuarenta y seis años? ¿Cuarenta y seis años? Pero bueno ¿Cuarenta y seis años? ¿Cuarenta y nueve? Perdón Perdón ¿Tres no lo dir? Pues todo rutinario Ya Exacto Pero pues ya más como amigos Y entonces pues ya hace tiempo Conocí a alguien Y se me ha ocurrido esto Entiende que soy una mujer madura Pero 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 tengo necesidades Ajá Más bromas en el Panda Show Sí No se lo voy a poder me llamar No Va Hola Soy el secretario de la guatísima Soy el hijo de la chilindrina Bueno Hola mija Hola ¿Cómo estás? Bien Ay qué padre ¿Y la niña? Acostaba ya Ah qué bueno Sí ¿Qué pasó? Ay pues es que Quiero platicar contigo ¿De qué? ¿Qué pasó? Pues es que Y es que no sé cómo decírtelo Pero pues tú sabes que yo no tengo amigas Ni Ni nada Con quien hablar Las únicas son mis hijas Pero pues la verdad no No me atrevo a decirles a ellas Este Esta situación que estoy viviendo ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada mija No No es nada malo Sino que Este Pues más bien es algo bueno Pero no sé cómo lo Lo tomes Y si me puedas hacer un favor Sí 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 ¿Qué pasó? Si puedo Si se lo hago Mira Ay es que me da pena Hija Pero Ay pues sin pena Pues Pues es que Pues ya sabes que yo te tengo mucha confianza Y te quiero mucho Y todo por eso me atreví a Bueno me voy a atrever a pedirte un favor Mira ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay es que Pues ya sabes que Mira tantos años que tenemos de casados Tu suegro y yo Y todo Y ya sabes que nos queremos mucho Y Y tan es así que pues por eso tenemos tantos años de casados ¿No? Sí Pero este Pues ya ves que él Pues ya está grande y todo Ajá Y Pues ya es muy rutinario aquí Muy Muy lo Van con lo mismo ¿No? Ajá Entonces este Fíjate que conocí a una persona ¿Cómo? Sí A un A un Muchacho Bueno Es más joven que yo No No está muchacho Muchacho Pero Pero es más joven que yo Entonces este Y está guapo Y es simpatísimo Me hace reír mucho Y este Pero pues no entiendo O sea ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué quiere que le ayude? ¿A qué? Ah bueno Mira Mira Te explico Mira Por ejemplo Ya ves que Como yo siempre estoy aquí en la casa Y todo Este Ajá Yo quiero que cuando yo te avise Yo te hablo primero por teléfono a escondidas Y entonces ya yo te aviso Tal día A tales horas Y tú me haces favor Ahí está el favor Que vengas por mí Y que Delante de tu suegro me digas Ay señora Me acompaña a X lugar ¿No? Al banco O a No sé A cualquier parte Y Ay no ¿Cómo que? No Es que no ¿Por qué no? No ¿Cómo cree que yo le voy a hacer eso? No Pero pues él no va a salir Yo no quiero mucho No Pero no De todos modos No Imagínese ¿Se entero? ¿Ni qué? ¿Dónde voy a quedar? Yo no No Le decimos que andábamos en el súper Y que nos perdimos Y tú le dices Ah pues ya Buenas las tengo usted ¿Quién habla? Elena Hola chengluda ¿Cómo andas Elena? Pues aquí Saludando ¿Qué tienes? Que te escucho así como guaca guaca Como aguitada Ah no Lo que pasa es que ya tengo mucho tiempo esperando Y ya me dolió mi oreja Ah con razón Pero no te me indigas Oye la tiene repetos caídos No Fíjate Ay Mi oreja se arrumó Platícame Elena ¿Quién le hablamos? Mira Este No sé si te acuerdas Que hace un tiempo Te llamé Y este La broma fue para mi hija Que Caché a mi esposo bañándose Con unos chupetones Híjole ¿Hace cuánto tiempo fue esa broma? Ah pues hace mucho Pero bueno Eso es lo de Mucho como cuánto Mucho como cuánto Como Seis, siete meses Algo así Como siete meses Oye ¿Y qué pasó con esa broma? ¿Cómo reaccionó tu hija? Cuando le dijiste que Agradezca a su papá Con unos chupetones Pues no te acuerdas Que se rió Porque No entendía bien la broma Porque pensaba Que yo se los había hecho Ah Y se rió Y hasta que la entendió Así se quedó Y ya no supo Ni qué decir Ya, ya, ya Pues la neta No me acuerdo Pero por la tía Mira Quiero hablarle A mi nuera A tu nuera O sea la A la La esposa de mi hijo Sí, es la única nuera Que tengo ¿Cómo se llama tu nuera? Rato ¿Y tu hijo? Calienta Pero es invierno Ah, como que Oye, ¿ya te dieron Y te citoso o no? Que perdone, Elena Ya Tengo una hermosísima nieta Mira, nada más Con razón Estas te abieras Abuela Sí Para que veas Cómo Para que veas Cómo no me equivoco Cuando me dijiste De las orejas Independiente De que ya estás Bien ruca Pues imagínate ¿Cuántas veces Te han agarrado De las orejitas? No, nunca Nunca Porque las tengo Muy chiquitas Yo supongo que muchas ¿No? ¿O no, Elena? No, ninguna Porque las tengo Muy chiquitas Bueno Entonces para tu nuera ¿Qué bromeita para tu nuera? Ah, mira Le voy a hablar Y le voy a decir Que si ella me ayuda Como precisamente Ya estoy grande Pues no me va O sea, se va a sacar de onda Porque le voy a decir Que si ella me ayuda A engañar No, no, no A engañar a mi esposo Ah Ah Oye, eso está bueno Entonces tú sigues teniendo Tu marido Sí, yo tengo Mi marido ¿Cómo se llama tu marido? Paco Oye, ¿y cuánto tiempo Llevas casada con Paco? Vamos a cumplir Treinta y nueve años Uy, chale Pues ya un buen ratote Por eso ahí está la broma Ah, entonces tú le vas a pedir A Pati Que te ayude A engañar a mi esposo Pero cómo A ver, platícan ¿Cómo estoy bien? Le voy a decir Que si ella Este, por ejemplo Que venga Y que diga Que voy a salir con ella Y ya que yo me voy Con mi amante Oye, está de pelísimo La broma Pues claro ¿Qué le vas a hacer hoy? O sea, ok Le vas a decir Pues de repente Que vengas a la casa Este, oye Acompáñame a este lado Y pues obviamente Delante de su suegro Y entonces ya mi esposo Ya cree que me voy con ella Bueno Digamos Que sirva de chaperona Que sirva de chaperona De tapadera Oye, ¿y tú qué piensas Que te diga tu muera? Pues no tengo idea Porque ella Ella Este Pues me conoce Como persona Seria Tranquila Ok, pero repente No se la lances Luego, luego Dile Oye, ¿sabes qué? Ah, no, claro Es algo muy difícil Para mí Pero tú sabes Este Yo quiero mucho A Paco A tus suegros Son